Let's eat spicy fish Trompa de chucho Vamos a ver que es La reunión Fíjate aquí vamos a ver Cuántos son los serongelios Cuántos son los serongelios Son cuatro porque vamos a ver Cuál es primero Cuál es primero Las que vamos a poner en la regla En este que es Mateo Después, ¿cuál sigue? Después de Mateo, ¿sigue? ¿Mateo? Ok, más. Una M. Una M. Y luego después viene Lucas. Lucas, ok. Y luego viene Juan. Ahora, vamos a mirar cómo es que son sinóticos. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer Mateo, Marco, Lucas y Juan. Ok, ahora vamos a mirar cuáles son las similitudes y te voy a explicar por qué razón es que no se me ocurre, no sé. Ahora, vamos a mirar la rueda de los evangelios. course. Entonces, vamos a mirar cuáles. Entonces, vamos a mirar cuáles con ciertas partes de hoy, no sé. Ahora vamos a mirar cuáles. ¡Suscríbete al canal! No reacciones. No reacciones. No reacciones.